¡Suscríbete al canal! Que en vivo. Es bien interesante todo lo que nos platican ellas, el maestro, hasta Nayeli, con sus chistes, ¿verdad? Pero igual, cosas bien interesantes. Ay no, cállate, no, qué horror a mí. Yo ese tema no lo toco, ¿eh? Respeto. Pero bueno, yo lo que quiero es que me platiquen, porque quiero que observen bien cómo todo es desde que están chiquitos nuestros hijos. Desde ahí podemos fomentar ese hábito a la lectura, esa emoción. Y la verdad es que cuando no lo hacemos, les robamos eso a nuestros hijos y crecemos sin leer. A veces ni un libro, hay mexicanos que ni un libro al año leemos. Bueno, yo sí ya empecé a leer, pero sí es bien triste porque no tienes el hábito. Y no te, aunque te llevan, pero creo que lo más importante es que te lean en camita, que te platiquen. Mi mamá me cantaba canciones de Kikri y me platicaba las historias. Entonces yo soy fanática de Kikri, ¿eh? O sea, me encanta, me encanta. De los narradores, ¿no? Infantiles más conocidos. Sí, no había televisión, es radio. Y cantado, narrado y cantado. Cantado. Es una parte que yo sí tengo bien presente de mi vida y yo creo por eso me gusta todo esto, ¿no? Porque te meten a un mundo de radio y que escucha y que el Kikri y los... Yo me imaginaba a los puerquitos y me imaginaba a todo. Y la muñeca fea, todo me lo imaginaba. Y eso todavía. Y todavía, lamentablemente, ahorita ya muchos ni a Kikri conocen. No lo conocen, ¿eh? Pero aquí se está haciendo mucha labor y de hecho los niños con capacidades diferentes. Luego hacen obras de teatro donde hubo hace poco una promoción de eso. Bueno, se promovió, se difundió y fueron bailarines, pero de pura música de Kikri. Y estuvo preciosísimo. Qué plaguillísimo. Preciosísimo. Ya vamos a anunciar aquí cuando hay otro evento así. Pero bueno, vamos a lo interesante. Yo quiero que nos platiques y le platiques al público. ¿Qué recuerdas tú y tu infancia en cuestión de la lectura? ¿Qué recuerdas? Bueno, a mí de chiquita no faltaba cuando mis papás me contaran un cuento. Pero bueno, antes de los seis años o cuando tengo memoria, me escribieron unos talleres que eran de parte del DIF. En esos talleres hacían como, me acuerdo que hubo un cuento de una princesa vestida con una bolsa de papel. Esa vez me gustó mucho ese cuento y fueron como a los seis años. Chiquita, apenas empezabas a leer. Y desde allí, cuando salimos de ese curso, yo le dije a la maestra que si tenía una copia de ese cuento o de dónde lo podía sacar yo, porque quería aprenderme ese cuento para yo poderlo decir así como lo dijo allí. ¡Wow! O sea, una chiquita de seis años se te acerca y te dice, ¿no tiene una copia que me dé? ¡Ay, qué belleza! Y eso, eso como que te impactó, te gustó mucho. ¿Y no recuerdas esa historia así, más o menos? Bueno, se trataba de una muchacha que le gustaba un príncipe, era princesa ella. Le gustaba un príncipe, pero el príncipe era muy negativo, no le gustaba nada. Y, ¿cómo se dice? Así que un día, ella tenía un montón de vestidos, millones de vestidos, un cuarto lleno de ropa, pero un día un feroz dragón llegó y quemó todo. Todo se hizo ceniza y se llevó al príncipe que se llamaba Leonardo. Se lo llevó, así que ella no encontraba qué ponerse, buscaba. Ni al príncipe tampoco. No, buscaba y buscaba y no encontraba nada. Así que se puso, ¿cómo se llama? Encontré en una esquina una bolsa de papel. Así que se la puso para ponerse algo porque hasta su ropa se la había quemado hasta que traía ya puesta. Así que se puso una bolsa de papel. ¡Wow! Y fue a buscar al príncipe Leonardo, aunque la hacía de menos a ella, lo fue a buscar, siguiendo toda la ceniza y los restos de huesos que dejaba en el camino. Fue siguiendo hasta llegar a una cueva. Caminó entre la cueva hasta que encontró una puerta y tocó. Entonces se asomó el dragón y dijo, ¿qué quieres? Y le dijo, venía por el príncipe y le dice, estoy ocupado ahorita, voy a comer. Y le azota la puerta, casi le pega en la nariz. Y le vuelve a tocar otra vez y le dice, ¿qué quieres? ¿No entiendes que estoy ocupado? Y le dice, ese quería verdad, si era verdad. Y usted era el dragón más famoso del mundo y que puede hacer millones de cosas que ningún dragón podía hacer. Así que el dragón le contestó que sí, que sí era verdad. Y sale el dragón y le dice, ¿es verdad que puede volar por todo el mundo en tres segundos? Y le dice, sí, sí es cierto. Dice, ¿me lo puede demostrar, por favor? Y le dice el dragón, sí, claro. Así que se pone a volar por todo el mundo. Tarda tres segundos cuando llega. Y le dice, es que no lo vi bien. ¿Puede volverlo a hacer otra vez, por favor? Y le dice, está bien. Así que vuelve a volar por todo el mundo. Y dice, ¿ya viste? Y dice, ¿y es verdad que puede quemar tres bosques de un solo suplido? Y le dice, sí, sí es cierto. Y dice, ¿puede quemar esos? Y sopló, pero solo pudo quemar dos. De tan cansado que estaba. Y le dice, ¿no puede volver a intentar, por favor? A ver si ahora sí le sale. Lo volvió a intentar, pero estaba tan cansado que apenas pudo tomar un árbol. Así que se quedó dormido en el suelo. El príncipe Leonardo, que estaba en la torre, donde vivía, en la cueva, estaba hasta arriba. Así que le dice la muchacha, le dice, señor dragón, está despierto. Y no le responde. No, pues bien cansado. Así que le vuelve a decir, señor dragón, está despierto. Me escucha. Así que el dragón, pues no, no le escucha. Así que pasa por encima del dragón con mucho cuidado. Y sube todas las escaleras, todas, todas las escaleras. Dando vueltas, todas. Hasta que termina bien cansada. Y el príncipe Leonardo le dice, mira cómo vienes, toda llena de cenizas y con esa bolsa de papel. No pareces una princesa, claro que ni me voy a casar contigo. Así que la princesa no la hace de menos, ni le dice nada. Solo le abre la puerta y se va. Y no se casaron, al final de cuentas. Ay, qué mala onda. ¿Qué mala onda? Qué mala onda. ¿Usted puede quemar un príncipe en un ratito? Ay, la Yeli, la Yeli. No, cabe duda, ¿eh? No, cabe duda. Bueno, es una historia así medio. Pero bueno. Bueno, antes de empezar con Rosita, que nos tiene otra historia también, mi bonita. Es de Estela. Ella es del centro. Muchas felicitaciones al programa Factor Valor. Un gran abrazo, Sol y Nayeli. Un saludo a los invitados. ¿Y tú tienes otra? Yo tengo otra, que por supuesto que es de mi abuelita. Ah, no, entonces yo la leo. Ah, bueno. Sí, no, si no, no tiene chiste. Sí, reconoce la chiste. Claro. Felicitaciones al programa Factor Valor y muy interesante el tema. Un saludo a Sol de parte de la abuelita y la Yeli. ¿No es cierto? Un saludo a Nayeli de parte de su abuelita. Y a Sol. Y a mí, póngame, por favor. Y al maestro Joaquín, y a Toña, a la producción, a las nenas. Bueno, y vamos con Rosita. Rosita, platícanos ahora tú lo que tú te acuerdes de lo último que te acuerdas de chiquita. Pues de chiquita mis papás a mí me contaban cuentos y el primer cuento que me contaban a mí, yo me acuerdo que era el de Cantita Tontín, que eran unos cuentos que costaban antes a dos pesos y eran de mi papá. Entonces, después de eso, yo estuve en unos talleres donde a mí me encantó, pintaba con las manos. ¿Y qué edad tenías más o menos? Tenía como, ¿qué será? Como unos cuatro o cinco años. ¡Cuatro añitos! Papás y mamás, pongan atención, cuatro años. Luego, antes de salir, hicieron una obra con títeres y esa obra me encantó a mí. ¿Y de qué era la obra? Platícanos. Porque lo que nos gusta, no lo olvidamos. También, ahorita de grande, fui a una obra que era sobre Leonardo da Vinci y me encantó también, porque todos al final cuando se acabó la obra quisieron saber quién era la Mona Lisa, pero en realidad no se quitó la máscara y estuvo súper padre, porque me informé más de eso y este fin de semana también estuve, vi una película también de Don Quijote y me fascinó, me encantó la película. Estuvo muy emocionante, me hizo llorar y me hizo reír, me encantó. Entonces pierde sentimientos, emociones y inquietudes, ¿no? Sí, y la verdad es que no es el común en las escuelas, desgraciadamente no es el común. Todo el mundo está con sus, vuelvo a repetir y no me canso, con el celular, con tonterías, con mensajes que no tienen nada que ver y no aprendes. Entonces, de hecho, es bien preocupante que escriban y ya ponen, ¿qué? Con la K de kilo, para rápido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra lengua, con nuestra escritura? Y lo peor es que los papás no sabemos y no hacemos nada, no hacemos nada. O sea, así te manda, mamá, ya llegué, con Y, ya llegué. Y tú le dices, ok, o sea, dices tú, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños, con nuestra juventud? En vez de corregirlos, en vez de decirles, ¿sabes qué? Llame por teléfono o escribe correctamente. De hecho, ahí se puede aprender. Fíjate que yo tengo un grupo que es con las mamitas de los niños con discapacidad y nos corregimos, ¿eh? Yo les digo, por favor, en el grupo de Watts, si escribo mal algo, corríjanme, porque yo también estoy aprendiendo. Y todos nos corregimos y nos explicamos de dónde viene la palabra y por qué. Entonces, es bien padre aprender y entender y sobre todo resaltar nuestra lengua. Es una de las más hermosas que hay, el español. Es de las más hermosas que hay y lo estamos arruinando con nuestros cortes, con nuestras tecnologías modernas. Pero aparte, ¿sabes qué? No me dejará mentir el maestro. No hay como una llamadita, porque precisamente como no escriben bien en los mensajes, bien puntuación, gramática en todos los sentidos, signos de exclamación e interrogación, uno le da su gana y luego ya dice, fulana me respondió bien agresiva. ¿Dónde la escuchaste? Exacto. ¿Leíste? Ponen está y no sabes si está de pregunta o está. O sea, dices que... Y sí, sí es bien triste. Pero bueno, regresamos. ¿Cómo te llevas tú con tus compañeras en la escuela? Me llevo bien. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tú...? Tú, tú, mira, yo sé y es bien cierto y está comprobado que una persona que lee, que narra, aprende otra manera de hablar, otra manera de pensar, adquiere otra cultura. Y no es lo mismo que a un niño que no lee nunca nada y que ni le leen. Pero, ¿tú notas eso o no lo notas? Sí, porque de hecho mi papá a mí me dice, es que también el hecho de leer, porque a mi papá le fascina leer también, dijo, del hecho de leer es que, pues, que tú te vas enseñando también cómo hablar de una manera más cordial para los otros. Y eso es bien, bien cierto, bien cierto lo que acaba de decir. Y su papá es su ejemplo. Volvemos a repetir, de todo lo que decimos, exacto, de todo lo que decimos, el 30% es lo que capta. El 70% es ejemplo. El papá de Rosita, felicidades al papá, es un ejemplo. Y aquí está esa niña preciosa que yo creo que va a ir para largo. Y vamos a hacer, rapidísimo, ahora más les comentamos, que de este martes al próximo viene ellas, pero viene Marcelo. Bien, Marcelo, vienen los tres, pero viene en el plan de narrar. Van a narrar. Y bueno, se nos acaba el tiempo, yo quisiera platicar. Hay más cosas que platicar, pero bueno, para la próxima vamos a platicar un poquito más. Y yo me di a la tarea de aprender a narrar hoy. Entonces, voy a pasar en pantalla una laminita y la voy a leer. Voy a tratar de imitar a Rosy y a Andrea de cómo narrar, ¿ok? Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que disfrute y que aprenda y llame, comente qué temas también les gusta tocar. Y sobre todo, saltar estos valores. Por eso es factor valor. Gracias, profesor. Gracias, Andrea, Rosita. Muchísimas gracias a ustedes que nos invitaron. Y aquí estamos la próxima semana. Entonces, cerramos con esto, con esta lámina que me di el permiso de leer. Se llama la oración de Gestalt. No sé si así se pronuncia porque es alemán, pero bueno. Y dice, yo soy yo. Tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú. Tú, yo soy yo. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias. La próxima les digo de dónde viene esta palabra que es alemana. Bueno, y quiere decir un conjunto, un final. Como lo último de emoción que debe de haber y de respeto a nuestros seres queridos, nuestros seres que nos rodean. Después se lo explico muy bien y pues nos retiramos. Muchísimas gracias. Un aplauso para Rosita y Andrea y que se vean muy bien. Felicidades. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Nos esperamos el próximo martes por aquí. Te ve libertad. Gracias. 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 Gracias.